El viernes 14 de agosto del 2015, en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, durante un evento presidido por el presidente de la Suprema Corte y Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, integrantes del movimiento Dilo Bien lo cuestionaron sobre las últimas resoluciones en relación a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El siguiente video fue enviado por dicho movimiento. Ministro Vendido, ¿cuánto te pagaron por suceder ante la dictadura gay? ¿Cuánto te pagaron, Ministro Vendido? ¿Cuánto? Dime, ¿cuánto? No me toquen, no me toquen. Estoy pasando libremente. No estoy haciendo un poco la interacción. ¿Cuánto nos pagaron por vender a la guardia? No me toquen, no me toquen. Yo me salgo solo. Yo me salgo solo. Yo me salgo solo. Yo me salgo solo. A ver, señores, señores, señores. Gracias, por favor. Cualquier persona tiene derecho a expresar sus opiniones. Claro, es una muestra más de la que vamos a estar dando a lo largo de estos días para poder tener una conciencia. No puede ser posible que él pueda estar cediendo a este tipo de situaciones y menos a un grupo tan pequeño. y en la mayoría queremos que se defienda la familia. Carlos Ramírez. Checlas. Checlas. Nos estamos expresando, hombre. Un momento, un momento. A ver. Señores. 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 Última llamada, Ministro. Gracias. Por favor. Ministro. Traducido por hábits. Gracias por ver el video.